Hay una espalda que sabe acá No me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre Novelas de Canal 13 Que puede ser la madre de Luciano Castro Chicos, no saben era Patricia Palmer ¿Quién dirán ustedes quién es Patricia Palmer? Patricia Palmer es esta Hola, soy Patricia Palmer Y encima se dio cuenta que como que medio que le saqué la ficha se dio cuenta y se fue y me sentió Me dijo, vos sos Julieta Redondo Sí, Patricia Palmer